Todas las torinas están tras esta fiesta, así que el jardín de infantes, los jubilados, todas las instituciones se han portado muy bien, han colaborado, han traído cosas para repartir, hay tres bicicletas para sortear, hay golosinas para mil chicos, así que todo es. Nos venimos reuniendo a todas las instituciones del barrio para armar esta gran fiesta del Día del Niño. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Este año hemos armado un poquito el sistema, otros años lo hemos armado acá dentro de la cancha de Villa Clelia, pero este año dijimos vamos a armarlo adentro. Y bueno, parece que tenemos suerte porque el tiempo aparentemente no nos va a acompañar. Por el día de hoy vamos a festejar el Día del Niño, que gracias a Dios, bueno, tenemos varias instituciones con nosotros colaborando, que si las tendría que nombrar, la verdad que son todas, no quisiera dejar a nadie afuera, ya sea, llámese Municipalidad de la Costa, Delegación, Comisión de Festejo, la Sociedad de Vecinos Autónomos, que nos han donado dos bicicletas, la Municipalidad también que colaboró con una bicicleta, Artesanos, la Colectividad Boliviana. No me quiero olvidar de ninguna de las instituciones, jubilados, y bueno, y también los talleres de teatro que están a través de la Municipalidad que vamos a presentar la obra de Pinocho. Bueno, hoy 12 de agosto estamos acá festejando el Día del Niño en el Club Villa Clelia, con el profesor Bernabuel Fernández, y bueno, trabajando más que nada para darle, desde la Dirección de Deportes, todo para que los chicos puedan pasar un día divertido, armando juegos con pelotas. Bueno, quiero agradecer a la Municipalidad de la Costa por este apoyo que le permite a los chicos del club participar en el Día del Niño, con los regalos que han traído, a comerciantes que también han colaborado, y bueno, y en sí a todos los integrantes de la comunidad que han venido a participar.